Bienvenido al sitio web del Heading Law Firm. Si usted o un ser conocido ha sido arrestado o acusado de un crimen, es importante obtener representación legal lo más pronto posible. No es suficiente tener un abogado que conozca la ley. Usted debe de tener un abogado que se especialice en casos criminales, conozca al fiscal, la policía investigando su caso, y conozca el sistema de la corte local. El Heading Law Firm es uno de los bufetes de abogados de alto nivel más reconocidos en Los Ángeles. Con más de 75 años de experiencia combinada en defensa criminal, los abogados del Heading Law Firm tienen la dedicación, agresividad y confianza que usted merece para darle la representación legal más efectiva y lograr el mejor resultado posible. Proteja sus derechos y libertad. Llame hoy para una consulta gratis en su idioma al número 866-986-2092. Los abogados del Heading Law Firm están listos para ayudarle las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Gracias por su atención.